Hola a todos, les saludo muy contenta de presentar uno de los lanzamientos más esperados del año. Yo soy Andrea Quiroga, especialista en perfumería para Natura México y este es el momento Natura de ciclo 14. Bienvenidos. Estoy fascinada de presentar este perfume y me atrevería a decir que este lanzamiento marca un precedente en la memoria olfativa de los amantes de la perfumería Natura. Para este ciclo Esencial nos trae Esencial Oud, el más intenso de los intensos. Natura da un paso a la aventura reuniendo lo mejor de oriente con occidente para crear una fragancia opulenta, exótica y de lujo. Se trabajó con la mejor materia prima para representar el oriente, que es el Oud, una resina que viene de la madera de un árbol y el Oud es considerado como el oro negro de la perfumería y un kilo de aceite esencial puede llegar a costar hasta 30 mil euros. ¿Y cómo se representó el occidente en Esencial Oud? Con uno de nuestros aceites esenciales inéditos, la copaima, también llamada el árbol del palo de aceite, procedente de Brasil y poseedora de un aroma dulce y suavemente amaderado. Hoy lanzamos Esencial Oud en versión femenina y masculina. Acompáñenme a conocer su voto olfativa. Para Esencial Oud masculino tenemos en las notas de salida la característica bergamota, que es como un limón o naranjo agrio que la brillo a la fragancia. También tenemos el cardamomo, dando un toque elegante, picante y fresco. Y finalmente el azafrán, que da la sensación de cuero y es considerado el oro rojo de la perfumería. Es de aclarar que estas dos últimas especies son muy valiosas por su proceso de cultivo, recolección y manipulación. En estos perfumes tenemos puras joyas preciosas. Y en las notas de cuerpo encontramos la canela, una especia picante pero caliente, que combina muy bien con el praliné o el pralin, que básicamente es como una almendra garapiñada y da un toque cremoso al perfume. Podemos decir que el praliné es como un peluche olfativo. Y para cerrar estas notas de cuerpo encontramos el geranio, una flor muy utilizada en perfumería masculina, ya que brinda la connotación de una rosa pero con sabor a menta, con aroma a menta. Pasamos a las notas de fondo. Aquí tenemos el oro negro, que es la madera de wood, nuestro aceite esencial, la copa iba y finalmente el ámbar, que hace que el perfume dure más y que evolucione con el tiempo, activando los demás ingredientes. Pueden imaginarlo y lo más importante, ¿quién de ustedes quiere ya llevar esencial wood? Pasemos a la gota olfativa de esencial wood femenino. En las notas de salida encontramos la pimienta rosa, una especie más picante, menos dulce, de un olor fresco y singular. Se trata de un ingrediente exclusivo utilizado por las mejores marcas. Luego tenemos el durazno que da ese toque dulce de una fruta acuosa y cerramos con las notas de frutos secos que son muy utilizados en la perfumería oriental. Esta fruta cruda y seca que perfuma los mercados de Marruecos y Egipto, pues lleva el olfato a un viaje con orígenes soleados y especiados típicos del oriente. En las notas de cuerpo no podía faltar la combinación perfecta de la rosa y el jazmín para dar ese toque femenino y elegante. Luego viene un toque de dulzura con el praliné. Y en las notas de fondo tenemos el oud, la copa iva y un ingrediente sintético. Cuando hablo de ingrediente sintético me refiero al realizado en laboratorio llamado cashmerán. Este aporta a la fragancia un olor, no sé si se acuerdan ustedes, como un olor a papel viejo, a una vainilla balsámica. Hay quienes dicen que el cashmerán tiene la cualidad del olor de la piel besada por el sol como un efecto salado. Estamos frente a una obra de arte a manos de nuestra perfumista exclusiva Verónica Cato que buscó unir dos mundos a través de un perfume y para ello invitó al mejor en materias primas de oriente el señor Pierre Giraud, reconocido en el medio por su expertise en el manejo de estos ingredientes. Esencial U definitivamente es una mezcla de oriente y occidente, oriente con el misterio, occidente con la seducción y pues obviamente la unión de dos grandes artistas Pia Giego y Verónica Cato. Confío en que su curiosidad y la pasión por la perfumería los llevará a experimentar Esencial U.T. Nos vemos en una próxima ocasión.